hola hola muy buenas a todos amigos y amigas que tal estáis hoy viterjews bienvenidos a throw the age bienvenidos a estos vídeos que estamos haciendo en los que explicamos qué hacen los líderes y las maravillas y los rankeamos los ponemos en un ranking dependiendo del poder que creemos que tienen recordar que este ranking es totalmente subjetivo y que hay gente que debido a su estilo de juego funciona mejor con unos líderes o con otros y les gusta más unos líderes que otros además la elección de un líder depende mucho de la partida de nada sirve tener un bill gates al final de la era 3 igual que yo que sé una maricurí puede funcionar muy bien si la coges de primeras en la era 3 con este comentario ya veis un poquito por donde voy pero tenerlo en cuenta que este juego es un juego de adaptación de poder construir una civilización equilibrada y de coger siempre el líder que mejor te venga no me enrollo más vamos a empezar con los líderes pre-expansión el primero de todos albert einstein albert es tiene su líder sencillo de explicar dice así su mejor laboratorio es tu mejor laboratorio o biblioteca produce tanta ciencia como su nivel siempre uno que tenemos unas computadoras y que son de la 3 que tiene un nivel 3 te va a producir 3 de ciencia más que tenemos el método científico te va a producir 2 de 2 de ciencia más que tenemos unas computadoras y unos métodos científicos cuál es el mejor las computadoras porque va a estar produciendo 3 más 3 de las computadoras 6 más 2 del método científico 8 esa sea totalmente tu tu producción de cultura aparte de eso cada tecnología que desarrollemos nos va a dar 3 de cultura a mí me parece que es un líder un poco por debajo de la media porque porque independientemente de la ciencia que nos da que está bien la cultura que nos puede llegar a dar necesita mucha ciencia porque estaremos desarrollando tecnologías de la 3 entonces las tecnologías de la 3 son bastante bastante costosas te tienes que dopar un poco de tecnologías baratas como los deportes profesionales o como la cultura de agricultura mecanizada que son baratas para ir para ir funcionando eso sí si vienes detrás de haber machacado un novel la fred nobel que te da cuatro de cultura si desarrollas dos tecnologías y es capaz de desarrollar dos tecnologías vamos puede ser una máquina de hacer de hacer cultura pero claro también tiene que tienes que empezar pronto tienes que tenerlo pronto en la mano con lo cual va aprendiendo muchísima fuerza según va evolucionando la era 3 así que lo pondría aquí por debajo de la media siguiente líder charles chaplin facilito de explicar charles chaplin lo que hace es que tu mejor teatro produce el doble de cultura facilísimo si es una ópera que produce 3 está produciendo 6 si es una un cine que produce 4 está produciendo 8 aparte como veis la carta te da dos caritas felices que está muy bien para apuntalar la felicidad que en edad 3 suele ser importante mucho ojo con eso líder que funciona con un solo edificio el líder que no te da mucha cultura te da cuatro aunque te da las dos caras felices el débil débil pierde sin duda de los peorcillos desde mi punto de vista sidmeyer un líder que funciona con los laboratorios al igual que insten ya veis hay dos líderes ahora mismo sobre la mesa que funcionan con los laboratorios con lo cual las tecnologías de laboratorio suelen ser importantes que hace sidmeyer muy sencillo cada laboratorio que tengas produce tanta cultura como su nivel pero reduce su producción de ciencia en uno esto hace que un método científico que produce 3 de ciencia produzca 2 pero produzca también 2 de cultura sería prácticamente como un periodismo no sería un periodismo con sidmeyer realmente pero sin medios donde funciona bien es con las computadoras tienes que tener las computadoras porque sí que es verdad que las computadoras al producir 5 de ciencia producen 4 de ciencia pero te están produciendo 3 de cultura con lo cual son un poquito mejores que un multimedia es un líder que te está dando al final unas multimedia un poquito mejores con lo cual no es un líder fuerte está por debajo de la media para mí va con einstein a tierce western churchill un líder un poquito diferencial porque tiene una habilidad militar y otra habilidad de producción de cultura que hace una vez cada turno puedes utilizar su habilidad para producir 3 de ciencia y 3 de roca sólo usable para tecnologías militares pues esa habilidad puede ser diferencial entre poder protegerte de una guerra o no porque imagínate que te han tirado una guerra imagínate que la fila de cartas se mueve y aparecen las fuerzas aéreas tienes de 10 de ciencia o 9 las fuerzas aéreas cuestan 12 con churchill las puedes desarrollar aparte te da esas 3 rocas que te permiten fabricar tus unidades militares en ese sentido está muy bien y si no utilizar esa habilidad porque no te hace falta en ese turno te da 3 de cultura una vez has acabado tu fase de producción líder versátil sólo por la versatilidad y por el hecho de que al final la era 3 hay poco líder militar o que te dé cosas militares lo voy a poner en tierra bastante bueno por encima de la media y ahora vamos a entrar para mí en los dos últimos líderes los líderes que pueden cambiar la partida de una manera más drástica el primero de todos gandhi gandhi es un líder evidentemente pacifista cuando lo pones en juego ya no puedes tirar ni guerras ni agredir a tus contrincantes en cambio ellos para poder agredirte o tirarte una guerra tiene que gastar 3 acciones militares más una guerra de cultura que tiene 3 acciones militares ya cuesta 6 o sea tener 6 acciones militares es muy chungo para eso van bien los gobiernos como el fundamentalismo pero el fundamentalismo es un gobierno que machaca mucho la ciencia y eso es importante también en la 3 tener ciencia aparte de esto de que os explicado te ha dado de cultura que no es mucho pero algo es algo y por qué digo que es un líder que cambia el juego porque imaginaos que estáis en una partida 3 que hay un jugador que es muy fuerte que hay otro que es muy débil y que tú estás en el medio puedes decir bueno me podría tener una guerra pero yo creo que le sale más rentable tirarse al más débil no bueno y si aparece gandhi y lo coge ya no será rentable porque a lo mejor no puede siquiera tirar la guerra porque tiene cinco acciones militares entonces el objetivo para que el líder más fuerte pueda ganar la partida quitando cultura eres tú a cambiar totalmente el sentido del juego aún así siendo un líder que cambia el juego yo no lo pondría por en la media lo pondría por debajo de la media porque yo siempre he dicho que el jugador de gandhi perdedor de perdedor de 0 dh pero hay muchas veces que se benefician de ello muchos muchos buenos jugadores y por último bill gates bill gates es otro líder que funciona con laboratorios tenemos tres líderes que funcionan con laboratorios con lo cual ahora debéis pensar que una de las tecnologías más importantes de la era dos es el método científico al ser partidas mixtas de las cuales no saben todos los líderes salen seis líderes o cinco dependiendo de si estáis jugando a dos jugadores o a tres cuatro jugadores tenéis que fijaros siempre al principio de la partida que hay en la era tres si hay mucho líder que juega con laboratorios o por el contrario no hay tantos generalmente suele haber y generalmente los laboratorios los métodos científicos suelen suelen rentar que hace bill gates lo que hace lo siguiente los laboratorios que tengan producen tanta roca como su nivel he explicado otra manera método científico método científico tiene nivel 2 y produce 3 de ciencia que hace bill gates porque ese método científico produzca aparte de sus 3 de ciencia una roca de 2 si tiene 2 método científico 2 rocas de 2 4 de producción si tienes 2 computadoras que producen 5 de ciencia y son de nivel 3 también te van a producir 3 rocas si tienes computadoras que producen 5 de ciencia también te van a producir 2 rocas de 3 que son 6 de producción quiero que penséis en esto porque es una auténtica burrada generalmente si quieres que bill gates funcione bien que ya con el tres métodos científicos funciona bien con tres computadoras es brutal porque esas tres computadoras te están produciendo 5 de ciencia y te están dando 99 en roca 9 en producción una auténtica burrada este líder en cuanto lo tienes en la mano te cambia la vida porque ya de repente tienes roca para desarrollar laboratorios roca para desarrollar teatros roca para hacer maravillas o roca para producir ejército es una auténtica maravilla para mí sin duda el mejor uno de los mejores el mejor líder del juego lo pongo aquí aparte de todo esto que os explicado deja al final de la partida una cultura igual a la producción que tuvieras qué quiere decir porque si tú tenías como en el ejemplo que hemos explicado tres computadoras que producían 9 al final de la partida te va a dejar 9 de cultura que realmente pensáis que no es mucho pero es bastante es bastante y puede hacer ganar partidas mucho ojo con eso y pasamos ahora a los líderes de la expansión el primero de todos maricuri maricuri hace una serie de cosas enlazadas como digo yo tu mejor mina una solo tu mejor mina produce tanta ciencia como su nivel pero es que tu mejor laboratorio produce tanta fuerza o te da tanta fuerza como su nivel en este caso una computadora te daría tres de fuerza que es muy poco y el mejor de esos dos te va a dar cultura por su nivel si yo tengo una mina carbón que me da 2 de ciencia pero tengo un laboratorio de nivel 3 que me da 3 de fuerza me van a dar 3 de cultura sin más el máximo de los dos en cultura un líder que necesita para funcionar tener petróleo por un lado que necesita tener computadoras para funcionar necesita tener dos tipos de edificios muy desarrollados bastante complicado y evidentemente líder que pierde mucha fuerza así que lo vamos a poner en pierde nelson mandela un líder un poquito complejo de explicar que hace muchísimo más funcionales a los edificios de deporte profesional de era 3 lo primero de todo para cogerlo tienes que tener trabajadores descontentos porque si no los tienes te va a costar tres acciones civiles más lo cual es una burrada y lo segundo además de esos dos de cultura que produce te va a producir uno de cultura más al final de tu fase de producción por cada cara feliz que tengas por encima de las necesarias para no tener infelicidad y os lo voy a explicar ahora en una partida para que lo veáis en este caso tenemos al jugador rojo que está jugando a bandera vale vemos que está ganando cuatro de cultura adicional por esas caras felices que no son necesarias para cumplir con la felicidad dónde están esas caras felices que no son necesarias para cumplir con la felicidad estas estas que están por debajo de los cubitos amarillos que tenemos cuántas tiene por encima de esa felicidad que necesita cuatro con lo cual le está dando cuatro de cultura esa cultura se da después de la fase de producción con lo cual no cuenta para posibles impactos de cultura que tengamos al final de la partida se contará sólo el ocho muy importante tenerlo en cuenta aparte de la cultura que da también da una acción civil que no está nada nada mal es un líder que primeramente necesitas tener caras infelices para cogerle de forma barata y luego con los deportes profesionales darle caras felices para que produzca cultura que ya de por sí produce dos que está bien vale pero produce más fijaros en el caso que hemos visto está produciendo seis de cultura que está bastante bien entonces es un líder que está en la media a mí en ciertos momentos me puede llegar a gustar cogerlo pero no es un líder que utilice mucho estamos hablando que en el caso de la biblioteca si tienes un multimedia que tiene el nivel 3 ese multimedia te va a producir otros 3 de cultura y en el caso de los teatros lo mismo si tienes un cine ese cine que produce 4 aparte te va a producir 3 porque su nivel es 3 lo máximo de cultura que por que puede producir ahí en framing es 6 aparte de eso tiene una habilidad muy 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 chula que que tiene que ver con quiénes y es que puede espiar a los contrincantes antes de la fase política puede ver las cartas militares de uno de los jugadores puede decidirlo y puede verla la única restricción que tiene es que no puede ver las cartas del mismo jugador dos veces consecutivas entonces es una habilidad que está bastante bien que comba con con el espionaje con lo que era james bond un líder en la media porque el máximo de cultura se me queda un poquito un poquito cojo pero la habilidad de poder ver las cartas militares puede llegar a ser muy buena porque puedes espiar si hay agresiones si hay guerras y hacer cositas para evitar que te puedan agredir en steve jobs otro líder que funciona con laboratorios que dice steve jobs pues que tu mejor laboratorio como siempre uno el mejor te va a dar tantas caras felices como nivel tenga una computadora te va a dar tres caras felices un método científico te va a dar dos caras felices es bastante interesante la habilidad porque las caras felices al final de la partida son importantes y si no has construido bien tu civilización igual te faltan igual te faltan y ya no hay tecnologías que las produzcan y es una putada pero hay líderes que te pueden ayudar y este es uno de ellos y también es un líder que produce cultura cuando desarrollas tecnologías un poco diferente a lo que hace alberginste cada vez que desarrollas una tecnología puedes gastar uno de roca para ganar cuatro de cultura es un poquito mejor a la hora de producir cultura pero te exige pagar uno con lo cual a la par del berinstein además teniendo en cuenta que al no producir ciencia producir caras felices es más difícil que tú seas capaz de desarrollar tecnologías pierde cuberín un líder que funciona con las arenas de cualquier nivel te va en la de nivel 1 la de nivel 2 y la de nivel 3 que hace cada edificio de arena que tengas construido produce dos más de cultura sin más puedes tener arenas del pasado de nivel 1 y si tienes tres ahí puestas y no has tenido acceso a los deportes profesionales pues te valen igual te van a producir la misma cultura así que en ese sentido no distingue entre si las arenas son de un nivel o de otro como otros líderes que diferencian en producción si los edificios tienen más nivel o menos nivel y no sólo eso antes de la fase política y una vez en la partida puede declarar los juegos olímpicos eso te va a dar 8 de cultura además de eso el que se estén desarrollando los juegos olímpicos hace que las agresiones sean muchísimo más costosas tiene una agresión durante los juegos olímpicos cuesta 8 de cultura agresiones y guerras cuesta 8 de cultura cuánto duran los juegos olímpicos un turno completo yo los tiro en el turno y cuando me vuelva a tocar se acaban o sea tienes un turno ahí en el cual pues te puedes defender un líder muy bueno que funciona de la misma manera con edificios antiguos con edificios buenos que te da 8 de cultura y que en cierta medida puedes tirar los juegos olímpicos para protegerte de agresiones porque son menos rentables lo podemos poner aquí tierra bastante bastante interesante y por último marlene dietrich una líder que forma parte de un trío de líderes que si coges concatenadamente en era uno era dos y era tres que sella pues te hace producir bastante cultura serían juana de arco con sebastián batts y marlene dietrich como funciona por juana de arco puede coger y producir teatros porque sus caras felices dan fuerza porque le dan cultura pues todo eso luego con batts transformas esos templos en teatros y luego ya puedes rematar con marlene en el momento que creas oportuno porque aparte de darte cultura marlen con los teatros de datos habilidades que vamos a explicar la primera la cultura tus mejores teatros producen uno más de cultura tus mejores teatros importante esto que dice tus mejores teatros lo explico si yo tengo una ópera imaginaos que tengo dos óperas con marlene dietrich cada una de esas dos óperas son mis mejores teatros están produciendo dos de cultura con lo cual cada ópera produce 43 de producción normal de ópera más 14 qué ocurre si mejoró esa ópera a cine o una de ellas que mi mejor teatro ha pasado a ser el cine la ópera ya no es mejor teatro con lo cual la única que me produce esa cultura es el cine la ópera yo no me va a producir pero en el momento que pase esa otra ópera a cine ya me producirán otra vez las dos tenerlo en cuenta porque funciona así eso a nivel cultural a nivel de felicidad también te da felicidad cada teatro que tengas construido te da uno más de felicidad muy muy bueno estamos hablando que en una construcción de test de tres teatros en un momento dado coges tres caritas felices más que charlotte está muy bien y no sólo eso aparte en las estrategias te permite jugar una estrategia y tenerla presente sin contar con una de las unidades por poner un ejemplo imaginaros la napoleónica que es tener una artillería una caballería y una infantería y que vale siete o sea tener esas tres unidades y tener la táctica te da siete más de fuerza pues yo puedo tener esos siete de fuerza que me dará esa estrategia sin contar con una de esas tres unidades puedo tener esos siete de fuerza teniendo una infantería y una caballería o una caballería y una artillería o una artillería y una infantería me puedo unimar una de las tres o sea que está bastante bien porque te permite ahorrar una unidad militar y tener acceso ya a esa tecnología y puede ser que a lo mejor sea una tecnología que no es desarrollado y que te cuesta mucho desarrollarla como por ejemplo los marines la infantería moderna entonces viene muy bien viene viene muy muy bien cuando vas a jugar marlene si vienes de bach porque da mucha cultura cuando realmente necesites echar mano de esas habilidades de la habilidad de la estrategia o de las caras felices así que al final es un líder que funciona muy bien en todos aspectos y que por esa cantidad de cosas que da además de su líder bastante bueno culturalmente hablando porque puede darte tres de cultura que está bien no es la panacea pero está bien y además apuntar a la felicidad oye pues que menos que poner el tier ese no es bill gate pero marlene dietrich así que tenerlo en cuenta siempre y una vez explicado de los líderes vamos a empezar a explicar las maravillas recuerda que todas las maravillas dan cultura cuando se completan salvo el proyecto en manhattan que aparte de la cultura te está dando fuerza empezamos las cadenas de comida rápida cuando se completa que te da pues te da dos de cultura por cada trabajador que tengas en tecnologías de producción que son minas y granjas y uno por todos los demás lo vamos a explicar ahora mismo os voy a poner un ejemplo ahora mismo en este caso vamos a ver cuánta cultura ganaría el jugador verde si completara la maravilla de cadenas de comida rápida empezamos viendo las tecnologías de producción hay seis trabajadores en tecnologías de producción que son granjas y minas estas valen doble si hay seis son 12 12 de cultura 13 14 15 y 16 pero también cuentan las unidades militares vamos a ver cuántas hay 17 18 19 20 y 21 le daría 21 de cultura cuando completara la maravilla y dicho esto me parece una maravilla que siempre funciona porque trabajadores siempre vas a tener puede funcionar mejor o peor pero trabajadores siempre vas a tener hay maravillas que tienen un boom de cultura mucho mayor pero ésta siempre va a estar ahí y te va a dar entre 18 y 22 23 de cultura siempre porque hay veces que por cómo has desarrollado la partida las maravillas que salen no te dan una mierda de cultura o sea imagínate un hollywood sin teatros que te da cero de cultura pero ésta siempre te va a dar cultura con lo cual lo voy a poner en tierra por eso porque siempre va a funcionar no va a ser la que más pero siempre va a dar y pasamos a hollywood una maravilla muy simple cuánta cultura va a dar cuando la completemos pues muy fácil el doble de cultura que se produzca sumando la cultura que producen los teatros y las librerías un caso muy típico antes de que salía de la expansión era tener a charles chaplin con tres cines cada cine te da cuatro de cultura aparte de uno de ellos te da otros cuatro de cultura por la habilidad de chape estar ganando por los tres cines 16 de cultura cuando acabas hollywood cuánta ganas el doble 32 ni más ni menos así de fácil una maravilla débil en la pre expansión solo funcionaba bien con charles chaplin ahora con la expansión tenemos líderes que también funcionan con librerías con teatros como marlene como fleming con lo cual la podemos poner la media es una maravilla que funciona 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 porque tiene líderes que hacen que funcione el primer vuelo espacial una maravilla científica cuánta cultura te da cuando se completa facilísimo uno de cultura por cada nivel que tengas de tecnologías sumas todos los numeritos que hay en tus cartas de tecnologías jugadas y ahí tienes la cultura que te da que tienes tres tecnologías de de edad uno pues tres de cultura que tienes cuatro de era dos pues ocho de cultura que tienes yo que sé otras cuatro de era tres doce más de cultura las sumas todas y para arriba es una maravilla evidentemente que funciona muy bien con albert einstein con steve jobs porque te hacen desarrollar muchas tecnologías y ya de por si te están dando los líderes cultura por desarrollar tecnologías pues el vuelo espacial más vamos a poner aquí otra maravilla que funciona al mismo nivel que hollywood pero en este caso con las tecnologías que también la vas a tener siempre aunque muchas veces no tienes demasiadas y la última maravilla pre-expansión internet que te da internet puede ser muy fácil también mira lo que produce de cultura mira lo que produce de ciencia y mira la fuerza que te dan tus edificios urbanos que son las arenas y lo sumas todo ya está ya está no tiene más una maravilla que funciona muy bien con fleming porque este funciona bien con edificios urbanos que te dan ciencia y te dan cultura y sobre todo con pierdecuberín porque pierdecuberín funciona con edificios que son las arenas que te dan fuerza entonces es ahí donde funciona pero tienes que haber tenido cositas así que yo la veo pues una maravilla que cuesta cuesta sacarle rendimiento así que la voy a poner como tierde la maravilla flojilla y entramos ya para finalizar con las maravillas expansión la primera de todas el empare stick building que te da el empare stick building te da cultura dependiendo de si es el que más produce de ciertas cosas vas a comparar con tus oponentes la cantidad de ciencia que produce de cultura que produces la fuerza que tienes y también la cantidad de producción que tienes de comida y de roca si eres el que más gana no igual el que más gana vas a puntuar por cada una de los por cada una de las de las producciones cuánto pues dependiendo de la partida a dos vas a vas a ganar siete de cultura a tres vas a ganar ocho de cultura y a cuatro vas a ganar nueve de cultura por cada uno de los de las producciones en las que ganes qué quiere decir esto pues mira pues imaginaros en una partida tres jugadores que ganarías ocho imagínate que ganas en tres en tres de ellas que produce más ciencia más cultura y más comida pues ocho por tres veinticuatro directamente qué ocurre que tú puedes coger en país building pensando que vas a ganar 37 cultura por ponerte un ejemplo 32 porque tienes cuatro disciplinas o lo que sea mucha cultura pero la partida va cambiando entonces donde tú al principio eras el que más fuerza tenía de repente ya no lo eres entonces cuando se va a puntuar la maravilla cuando la construyas tienes que medir mucho eso con lo cual aparte de que también tiene una fase de 17 eso mucho ojo una fase de 17 tienes que tener las 17 rocas en la mesa para poder construirla hacen que sea una maravilla difícil difícil de jugar así que la pongo ahí por todo por el tema de que tiene una fase de 17 y porque es difícil ganar en todas las disciplinas quizá con un bill gates haciendo muchos edificios de producción pueda sacarle partido quizás además parte que los 17 de roca conseguirlo con bill gates si tienes computadoras es muy fácil las naciones unidas una maravilla que te permite ganar cultura de dos maneras diferentes cuando completas cuando completas la primera de todas sería la siguiente vas a comparar todas las maravillas que tienes incluida está las naciones unidas con las tecnologías azules que has desarrollado vale las energías azules acordaos que es las tecnologías de construcción las tecnologías de estrategia las tecnologías civiles que te dan acciones civiles y las tecnologías de colonización vamos a ver cuántas de esas ha desarrollado independientemente del nivel y también vas a mirar la el tipo la cantidad de tipos que tienes de edificios urbanos pues imagínate miras cuántos tipos de edificios y ves que tienes bibliotecas que es uno teatros que es dos y también tienes como suele ser muy normal laboratorios tienes tres tipos de los tres compas el que más tienes si son maravillas tecnologías azules o tipos de edificios urbanos y la que más tienes la coges y puntúas cuatro por cada por cada si imagínate que tienes cuatro maravillas que tienes tres tipos de de edificios urbanos y que tienes dos tecnologías azules desarrolladas pues cuál es el que más tienes maravillas que tienes cuatro cuánto vas a corear 16 16 suele ser lo más normal evidentemente no puedes es corear más de 16 en tecnologías azules porque tienes como máximo cuatro sería 16 y en tipo de edificios urbanos tienen laboratorios teatros arenas y tienes también bibliotecas y tienes también templos tienes un total de cinco con lo cual ahí sí que podrías llegar a tener más y evidentemente de maravillas también se ha jugado con miguelán que hayas conseguido seis maravillas o cinco maravillas pues vas a poder puntuar mucho más aparte de eso una vez hayas construido la maravilla puedes mostrar un impacto que tengas en la mano y puntuarlo en ese momento te puedes dar ya cuenta porque porque en un momento dado cuando has acabado a las naciones unidas es el que más fuerza tiene y casualmente tienes el impacto de fuerza en la mano pues lo juegas y ganas puntuación por ese impacto o tienes otro impacto que te es favorable jugarlo lo juegas pero no es obligatorio entonces es una maravilla que depende del impacto que no siempre los impactos ganas porque generalmente lo máxima cultura que ganas es 16 y 16 es estar por debajo de la media así que teniendo en cuenta que tienes que apoyar tener impacto que no está muy claro vamos a poner ahí por debajo de la media proyecto manhattan una maravilla que funciona genial con biggays si tienes tres computadoras porque te está dando 15 de ciencia además 13 de fuerza no tiene más una maravilla que te permite apuntar a la fuerza por el camino de la construcción de maravillas sin tener que desarrollar tecnologías bélicas per fenómeno sea una maravilla que te da versatilidad una maravilla que a mi juicio está por encima de la media que quizás está entre este y este pero bueno la podemos poner ahí y por último una maravilla muy especial es la construcción de la cruz roja primero de todo no se construye con roca se construye con comida y segundo de todo muy importante pueden participar todas en su construcción es importantísimo cada vez que se construya una fase de esta maravilla el jugador que la construya va a ganar seis puntos de cultura y una vez haya terminado su construcción la persona que lo haya construido que haya propuesto su construcción va a ganar tantos puntos de cultura como colonias haya jugadas en el juego que se han jugado a siete colonias por siete puntos de cultura que se han jugado tres por tres puntos de cultura que particularidad tiene como hemos dicho que la pueden construir todos los jugadores pero con una salvedad el jugador que la ha cogido puede construir todas las fases que quiera los jugadores que no lo han cogido los otros jugadores sólo pueden construir una fase por turno que ocurre que esta maravilla es muy lucrativa a la hora de ganar cultura si somos capaces de cogerla y construirla en la misma en el mismo turno porque estaremos de alguna manera evitando que otros jugadores nos construyan fases y nos roben en cultura es muy importante y cómo se hace eso tendiendo tecnologías azules de construcción como la ingeniería la arquitectura la mampostería que provocan que tú puedas construir más fase de una maravilla utilizando sólo una acción civil esta maravilla es una maravilla que tiene una mecánica muy interesante que propone cosas muy 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 chulas dentro del juego y por ese motivo y por la cantidad de cultura que te da la pongo como ti eres la única maravilla de era 3 que está en ti eres y bueno hasta aquí el vídeo espero que hayas aprendido que os haya gustado darle a like comentar lo que queráis y nada nos vemos en el próximo vídeo pasa un día puta más y ser felices hasta la vista